¿Qué es la planta potable de la provincia? Las plantas potabilizadoras las manejan netamente los municipios que es la responsabilidad y la que tienen injerencia dentro de la distribución y la potabilización del mismo. El justo de ARAC es abastecido por perforaciones, digamos el agua cruda y tenemos una distribución que le lleva al municipio. El municipio se encarga en ese lugar de potabilizar, ya San Luis Agua no interviene en absoluto respecto de esa potabilización y los sistemas, las perforaciones están funcionando. ¿Y los volúmenes que ustedes están enviando son los normales? Son los normales. En Villa de la Quebrada también han dicho que tienen problemas, pero San Luis Agua insiste que la cantidad de agua que le están enviando es la normal. Sí, efectivamente. Nosotros permanentemente tenemos monitoreo de los caudales que estamos entregando. Ese caudal es suficiente para poder abastecer a toda la ciudadanía. Está bien. Hace poco también surgieron algunas demandas en el departamento Belgrano, concretamente en el paraje Santa Rita. Sí, efectivamente. Nosotros hemos puesto en funcionamiento como corresponde el pozo y hoy por hoy el sistema está funcionando correctamente a posteriores de estos trabajos que se han hecho. Correcto. Que tengo entendido que mientras se hacían esos trabajos, lo mismo se les abasteció de agua a través de camiones externas. Efectivamente. Efectivamente. Efectivamente.